DOLOR 2 2 2 2 2 Dos mil años más tarde Be careful, okay? This is gonna hurt me more than it hurts you. Lucky for me. Keep moving, okay? Go, 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 go! Ha ha! 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 What's your chance? Hit it now, okay? Ha ha! Oh, yeah! Ah, keep us! Yes! Oh, yeah. Ha 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 Ve that's a chance He didn't know, ok? Yes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 K ¡Gracias! ¿Qué está haciendo? Empieza a creer ¡Repito! ¡Conspiración! Creo que el estafador resultó estafado ¡Que bueno! Voy a conseguir el asiento ¡Puedo perder el asiento! ¡Creenyi! ¡Pum, 10.000! ¡Pum! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es chistosa porque es panzón! ¡Suscríbete! 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 Hice todo lo que podía ¡Ay, pero qué idiota! ¡Sí! ¡Sí! ¡Surf up! ¡Surf up! ¡Surf up! ¡Surf up! ¡Surf up! ¡Gracias! 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 ¡Follow the bouncing frog again! ¡Gracias! 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 ¡Fajando pocalicero! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sería muy le04! ¿Quieres probar otra vez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.